Bajo la marca Vivexela, el Comité Departamental de Autogestión Turística de Quetzaltenango, CAAT, y el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, presentó esta mañana la oferta turística de este departamento para la Semana Santa 2019 e invitó a los turistas nacionales y extranjeros a visitar los diferentes atractivos que tiene este sitio turístico. El potencial para el desarrollo económico y turístico de Quetzaltenango permiten ofrecer una amplia gama de atractivos turísticos como las aguas termales naturales en las fuentes georginas, un centro histórico majestuoso con un teatro emblemático, seguramente el teatro de los antiguos el más bonito que tiene Guatemala. El volcán y la laguna Chicabal, la laguna que está en el cráter de este volcán, volcán Santa María a la vista y por supuesto el espectáculo que nos brinda a cada momento el volcán Santiago. Nueve de cada diez turoperadores son MIPIMES y tres de cada cuatro hoteles son MIPIMES. ¿Y saben cuál es la noticia? Que en ciudades y destinos como Quetzaltenango es donde están ubicados la mayoría de esas MIPIMES y donde cada Quetzal que los guatemaltecos llevemos van a generar un mejor nivel de vida para los quetzaltecos, para todos los que viven alrededor del turismo en este departamento.